Amigos, llegó esto Esto es de Para practicar Un deporte Vamos a reparar esta parte Vamos a descoser Se esta rompiendo Entonces Me vinieron a preguntar si lo podía arreglar Y el genio de la reparación Repara todo Todo lo que nadie haga Lo hago yo Así que suscríbanse Para que no se pierdan ningún video Aquí tenemos la pieza desarmada Vamos a revisar Que más podemos arreglar Aquí lo desarmé Y El relleno Está todo molido Así que le vamos a hacer un relleno nuevo Para que Le dure un poquito más Este joven Lo mismo que uso para los zapatos Este es mejor No se va a destruir Vamos Vamos Ponerle esta pieza Vamos a aplicar un pegamento Aquí tenemos El bastón ya reforzado Lo vamos a introducir Lo vamos a introducir en la pieza Para darle firmeza Ahí aseguramos la pieza Que esta toda desbocada Siguen saliendo los restos que quedan Esta muy firme ahora Vamos a reforzar Vamos a reforzar esta costura Para después sellar La pieza ahí Que quede firme La pieza ahí Le puse una reforzada de tela para el desgaste que tiene no siga rompiendose vamos a hallar con la misma costura porque ese foro que tiene si le ponemos algo extraño no va a servir, no lo van a aceptar así va a quedar por dentro el refuerzo para que lo puedan seguir usando para los combates vamos a secar un poquito vamos a sellar con una costura parecida a como venía y esto va a quedar bien asegurado lo dejamos pegado por dentro y esta costura va a ir sellando la parte que falta ahí va vamos a secar un poquito aquí estamos asegurando la costura a los lados por la fuerza que hace esto para que no se derrepiente la postura que hice ya estamos terminando la reparación de este bate ya lo van a poder usar porque ya no estaba en condiciones de poder usarse estaba todo suelto ya está terminando el bate ya está terminado de haberlo del bate está firme, no hay modificación de que no se derrepiente la postura la que ha ey no se derrepiente la postura que son los movimientos sueltos y va a seguir funcionando va a seguir funcionando no le cambiamos nada de color a esto porque si no lo bastante baja así que para poder seguir usando las piezas joven